Cuando yo colgué la invitación para la presentación que fue el 5 de diciembre, desde Colorado, una antigua magistrada, compañera de trabajo muchos años, Ligia Minaya, que además es mocana, escribió un poco imputándole a las familias de las víctimas que no se atrevieran durante tantos años a mover en el algod de pasillo judicial ese expediente. Y ella dice que en una ocasión conversó con algunos mocanos y le decía, pero muévanlo, que ahí está. La prueba es que uno de los ejecutores estuvo entre nosotros durante años. Sí. Y nadie se atrevía a hacerle nada. Entonces, ¿por qué? Eso no tendremos la respuesta. Sí, eso habría que preguntarle individualmente a cada uno. Ahora, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Quién era el presidente cuando pasó esto? Sí. ¿Y quién continuó después? Y ese presidente, el último presidente de Trujillo, volvió. Y estuvo 22 años más en el poder. 12 primero y 10 después. No es tan simple. A mí siempre me gusta ponerme en los zapatos del otro. Pero los galones a Cali Laché se los restauró un gobierno que no era el Rebala Guerra. Sí. Esas son las incongruencias. No, eso no es incongruencia. Eso es complicidad. Esa es la complicidad de la sociedad dominicana y el Estado dominicano que decidió, digo el Estado, no los gobiernos. El Estado dominicano decidió construir la democracia sobre la base de la impunidad y la sociedad dominicana se lo aceptó. Y hoy la sociedad dominicana estamos, me incluyo, de rodillas bajo el peso de esa impunidad. Hay algo importante. Hay algo importante. A pesar del proceso que se hizo, que fue el único, ellos llegaron a vender una información que involucra cuestiones que sabes que me son muy cercanas. ¿Por qué hacían eso? Quizás pretendían, y eso se ha analizado alguna vez en el museo, que ellos iban a permanecer, como de hecho permanecieron bajo el amparo de Malaguero. Ellos permanecieron bajo el amparo, pero no, fíjate, yo pienso que es más... O para confundir la historia. Es más tergiversación de la historia. Es parte de todo, si te pones a estudiar cómo actuaba Trujillo desde el principio, desde su inicio, ese teatro, parte de... que él le encantaba armar, y yo no soy psicóloga, pero eso tiene sus ramificaciones sociópatas, psicópatas, bueno. Ese teatro que él armaba, si nosotros vemos desde los primeros crímenes, Virgilio Martínez Reina y la esposa, pero el crimen de Desiderio Arias, que le cortan la cabeza y él se la manda a coser para ir donde la viuda a darle el pésame. Ese teatro que él armaba, que armó con Marrero Aristi, que armó con la Mirabal, ese teatro él se lo enseñó a todos sus discípulos. Entonces, es parte de dejar en nebulosa, porque claro, ellos nunca se han ido completamente y siempre han pretendido volver, siempre han pretendido regresar, a instalarse plenamente en el poder, plenamente, porque ellos siempre han tenido sus ramificaciones, sus deditos, sus manos, a veces los pies, pero plenamente, siempre han soñado, y por Dios hay que entenderlos, vivían como reyes. Claro que sí. Hay que entender que quisieran. Entonces, todo es parte del teatro y de la tergiversación de la historia, de confundir, de mentir, de envolver, es parte de su modo operandi. Más que nada, yo pienso que es eso. En el caso de Hacienda María, ese teatro, ese tinglado se completa con violaciones impresionantes ante los derechos humanos, porque recuerda que sacrificaron a unos policías. Tres. Tres. Para que el montaje fuera perfecto. Perfecto. Eso tiene un sadismo. Leer el libro es, sí, parece una película, el guión de una película. Eran enfermos, verdaderamente. Llegaban a un nivel de sadismo y enfermo. Bueno, por eso puse el ejemplo de Desiderio Aria. ¿Cómo le corta? Mandas a pedir la cabeza, te llevan la cabeza y se la mandas a coser de nuevo para ir a dar el pésame. Claro, y eso era recurrente. ¡Qué horror! Mira, tenemos más sobre Hacienda María, pero yo me imagino que ser gerente de Relaciones Públicas de un museo y del Museo Memorial involucra muchos sentimientos, ¿verdad? Y tú que has sido una profesional de años en las Relaciones Públicas, ¿cómo te sientes con esta actividad tan emotiva? Bueno, de verdad estoy muy identificada con el trabajo que estoy haciendo. Me gusta mucho, siento que estoy aportándole al país. El día que fui a conocer el museo, pues como le ha pasado a mucha gente, principalmente de la generación nuestra, salí llorando y salí con una serie de emociones diferentes. Y voy a la oficina de Luisa, ella me había llamado para hablar conmigo, no sé lo que era que iba a hablar conmigo, que quería hablar conmigo. Cuando yo entré, encontré un escritorio que decía Magda y bienvenida. Ella ha hecho eso con varias, eso es un abuso, pero vale la pena. Y yo no le pude decir que no, yo me quedé en el museo. ¿Y hay algo común entre todo el equipo de ustedes? ¿Están identificados? Sí, identificados totalmente, de verdad. Trabajamos con mucha pasión, con mucha alegría, con mucha dedicación, con muchos deseos de que esa memoria que está en el museo se mantenga y se difunda, que todo el mundo la conozca. Hay algo bueno, eso se lo voy a comentar en la pausa, porque es muy delicado. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato.